¡Hola amigos de Youtube! Yo soy Fred y estamos aquí en God of War Ascension señores Y hace tiempos que no les subía un video de God of War Y pues bueno, estamos en competición de los dioses en lo que es mi mapa preferido, el desierto de las almas perdidas No sé por qué, pero este mapa, en este modo de juego, en competición de los dioses, es mi preferido Porque puedo aguantar, aguanto más o menos en los otros, he intentado, pero está bien difícil Y pues bueno, si es que ustedes se preguntan por qué no les he subido videos de God of War o de otra cosa, ¿no? Pues bueno, una que todo, bueno, más que nada mejor dicho, me estoy confundiendo bien feo, ya empezamos, ¿no? Pues bueno, he estado medio ocupado, ya que bueno, este sábado tengo que dar una prueba o un examen Pero bueno, eso es otra cosa y entonces, bueno, he estado un poco concentrado en eso, en estudiar y todo eso Otra es que he estado intentando sobrevivir en los mapas, en estos diferentes mapas Pero está medio también complicado ya que, pues no sé, es difícil, se toca tener bastante habilidad Pero bueno, ¿qué más tenía que decirles? Pues no, nada más, eso he estado ocupado Así que mil disculpas, no les he podido subir tantos videos como antes Les prometo, ya me parece que la próxima semana ya voy a estar desocupado, por así decirlo Y en este momento, o sea, ya estoy casi volviendo a subir videos todos los días Ahorita estoy saltándome uno Y estos hijos de la redata me están dando cada rato patadas Y no puedo hacer ni una muerte brutal What the fuck Por favor, gracias Lo importante de aquí es de hacer muertes brutales ¿Por qué? Porque les dan tiempo extra, mucho más tiempo extra Del que hacen por matar normalmente He estado también... Ay Casito y no lo veo, y ya le iba a pegar He estado también tratando de sobrevivir en lo que es el otro mapa El primerito que le subí En la rotonda del Olimpo Pero en ese no puedo No sé por qué Es difícil enfrentarse a las bestias de esas grandes Al ogro Ahora ya no pude Antes podía Pero ahora ya no pude, no sé por qué Está más complicado aún de lo normal Entonces, bueno Voy a coger la vida Esta vez no me bajaron tanta vida para mi sorpresa Antes me bajaba más, pero bueno También bueno era porque fue mi primera vez Esa solo era para mostrarlo Pero bueno, este también es para mostrarlo Es medio interesante Ya que tienes que ir aquí a estos tipos de altares Y convocar tú mismo a los enemigos, ¿no? ¿A quién vas a matar? Es medio interesante eso por ese lado Pues es lo que me gusta también Y pues bueno, si no recuerdan Ay, joder, su madre no manchen Es que es difícil estar hablando Y estar concentrado Y por lo menos, o sea, quiero sobrevivir bastante Bueno, no bastante Algo, algo Tampoco bastante Porque es casi imposible sobrevivir aquí bastante Pero bueno Quiero sobrevivir siquiera Unas dos rondas aquí Las rondas no sé por qué Pero no pasan O sea, las rondas no pasan aquí Ay, qué pedo Coge el fucking martillo Ok Las rondas, o sea Se quedan la una Pero, o sea Vas pasando Llegas a oro Llegas a plata O sea, a bronce O lo que sea Y estos tipos no me sigan Síganme, síganme Ok, ya me siguieron Prendanse Prendanse, chiquitos Prendanse, prendanse Ah, yo también me iba a prender Ok Eh, muy buena forma de matar No gasté nada de vida Ni tiempo Tuvo muy buena esa Y pues bueno Lo que me molesta aquí Es las bestias de estas Estas son las más castrosas De este mapa Porque te bajan un montón Bueno, no un montón Si es que lo sabes evitar No te bajan Pero aún así Son, son Son castrosas Como pueden ver Ya estoy en el nivel Legendario Ay, digo De plata, perdón Estoy en plata Ay, qué pedo Coge el cofre Por favor, gracias Estoy en Oh, ya sé Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Para aguantar más Porque acá O sea, ya prácticamente Me toca Enfrentarme al Al Se me fue el nombre Se me fue el nombre Al elefante ese Entonces no lo voy a hacer Me voy a ir para acá Y vamos a llamar Más bestias normales Para aguantar más Eh, qué tal, qué tal Eh, no mancha Ok Gracias Ah Tínale, por favor Quería hacer una muerte brutal Pero no me dejó Oye, ¿por qué no utilizo esto? Ahorita me estoy dando cuenta Que no estoy utilizando esto Aquí Utilicen toditas sus habilidades Toditas sus habilidades Ya que siempre Se las van a recargar Y necesitan Estas habilidades Para sobrevivir bastante Eso es lo que me estaba Dando cuenta Pero ahorita No sé por qué No lo estoy haciendo No sé Antes lo estaba haciendo Muy bien Pero ahora no lo estaba haciendo Qué raro, ¿no? Ay Estos güeyes Se Se tiran como en la lucha libre Te dan sus patadas No mami Uy, a nivel de plata Ah, en un comentario me dijeron Que por qué cojo el martillo Y no mato Es verdad No sé por qué Cojo el martillo y no mato Sinceramente No sé por qué No lo utilizo prácticamente Y pues Bueno, vamos a utilizarlo Es exactamente por eso Que no lo utilizo Soy malo con el martillo Por eso Escogí el Esto Lo que es La espada Hijo de la rata Esos güeyes del Del escudo También como me castro Vente por acá Vente por acá Ok Yo creo que va siendo hora De utilizar El superpoder Ahí está Vieron que Hace bastante daño Es bien molestosa Esta bestia Pues eso es lo que les dije Véngase para acá Deme su escudo Por favor Por favor Deme su escudo Gracias Ahora sí Puede morir en paz Yo creo que Es un momento Perfecto Para ir por Por vida Lo bueno De este De este mapa También es que Puedes conseguir fácilmente La vida La vida está acá abajo No a diferencia De los otros mapas Bueno En los otros mapas Por ser más chiquitos No También Tienes que Que estar esperando Que se recargue Pero Aquí Esto es lo que me gusta O sea Prácticamente tienes esto La vida Aquí está un cofre Los cofres También son importantes Ya que te dan Tiempo Como pueden ver Me dieron 10 segundos Y aquí Hasta aquí Yo creo que voy A llegar Aquí me toca Enfrentar Al elefante Y como pueden ver Se me cierra Las puertas Por así decirlo Este Este tipo Es el más fregado De todos Ah Que nada No Neta Miren cuánto me bajó En un fucking ataque Y estos weyes Quítese Por favor Miren Motherfucker No Ya me toca utilizar Esto Por favor Vamos a matar Por lo menos A este tipo Por favor Sorte el escudo Necesito ese escudo Buena No Me va a pegar No Ni modo Me toca utilizar El superpoder No Me van a matar Cógele al otro Cógele al otro Vieron Vieron Hasta aquí Yo creo que No Estúpido Espérate Espérate Ok Hasta aquí Llegué Por favor Elefantito No me mates Quiero avanzar Más rondas Por favor Elefantito Te lo suplico I beg you Y hasta ahí Llegué Me faltaba Prácticamente Ese Para pasar De ronda Pero como les digo Es difícil Es difícil O sea Si es que me abrieran El mapa Yo sé que podría ir Ponte por Por vida Y tal vez Volver y matarle O por más magia Y tal vez Poder hacerle más daño No sé Pero es O sea Te encierran ahí Y prácticamente Tienes que matar A toditos ahí Pues Esa es la única parte Que no le Llego a pasar Está medio difícil Aún Claro que aún No tengo tanta práctica Con esto Pero bueno señores Ese fue Mi mapa Preferido En esta competición De los dioses Es muy bueno Como ustedes pudieron ver Es algo diferente A los otros mapas A los otros mapas Es bien pequeño Y pues bueno Muchas gracias Por ver el video Ya estaré intentando Traerles más videos De esto Pero sobreviviendo más Ahora si Sobreviviendo más Esta vez fue Porque ese mapa Es mi preferido Es mi favorito Por así decirlo En este En este modo de juego Y pues bueno Quería que ustedes Lo vieran Quería compartirles Con ustedes Y pues bueno Señores Muchas gracias Por ver el video Denle like Favorito Suscríbanse En el canal Y aunque no hayas Olvido tanto Vale la pena Hasta luego señores Gracias por ver el video